Cuando una persona da positiva por COVID-19, ¿qué pasa con su incapacidad si es trabajador? Shirley Fabiana Lezama, administradora interina de la sucursal de la Caja Costalicense de Seguro Social en Pérez Celedón, aclara algunas dudas en torno a ese tema. Bueno, las incapacidades se manejan, vamos a ver, igual con la normativa que la Caja tiene para pagar incapacidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando una persona, bueno, va al hospital, le es hisopada, le van a generar una orden sanitaria, ¿verdad? Lo van a mandar para la casa, este, generalmente, según la experiencia, ¿verdad? Esa orden sanitaria tienes que llevarla al área de salud correspondiente, ¿verdad? Hay que llevarla al área de salud correspondiente con la copia de la cédula. Pero, por ejemplo, donde yo trabajo, en Golfito, hay que presentar una nota del patrono, en donde el patrono le indica, en la nota, que si el trabajador se acogió a la incapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que tenía labores teletrabajables, entonces no hay necesidad de hacer la incapacidad. ¿Cuál es el proceso? Una vez que llevas la carta al área de salud con la orden sanitaria y la cédula, ese documento se homologa a una incapacidad de la caja, que en las áreas de salud las incluyen por medio de registros médicos, la parte estadística. Y ya después de ahí, sí, la sucursal puede verla, la persona esa gestión la puede hacer por teléfono, por correo electrónico. Una vez que ya está para pagar en el sistema, inclusive el sistema de manera automática, él va haciendo cortes, ¿verdad? Él va haciendo como pagos automáticos. Si fuese que no tuviera la cuenta IVAN incluida, entonces, pues ahí sí, ¿verdad? La persona se llama, escribe un correo, inclusive sea persona a la sucursal, y nosotros le revisamos la condición. Y si todo está normal y si nada más tenía que aportar la cuenta IVAN, se le registra y se le realiza el pago. ¿Cómo se paga? La caja paga, ¿verdad? A partir del cuarto día en adelante, el subsidio del 60%. Y los primeros tres días le corresponde al patrono cancelarlos tres medios días, ¿verdad? De esos tres, cancela tres medios días. Y si el patrono quiere pagar los tres, pues ya eso ya queda a consideración del patrono, ¿verdad? Y el otro 40%, igualmente ya eso queda a percepción del patrono. Si se lo quiere cancelar al trabajador, no es tan obligación de cancelarlo. Sin embargo, hay muchos que lo hacen, ¿verdad? Pero la caja paga ese 60% porque es como un subsidio que se le paga a la persona mientras se restablece a sus labores normales. Las incapacidades se giran a las personas que trabajan para patronos o bien si son trabajadores independientes. Si usted no es una persona, ya sea asalariada, bueno, con un seguro directo, por así decirlo, ya sea trabajador independiente o asalariado, no se hace efectiva. Porque eso ya eso va desde que te la van a dar en las oficinas, bueno, en el área, en el hospital, donde te la van a estadística, ya ellos verifican el otorgamiento, se llama el otorgamiento de la incapacidad. Ellos ahí verifican si usted es un asegurado directo, si es asalariado o si es trabajador independiente. Entonces, sí, se la pueden dar, entonces usted la puede cobrar. O sea, los trabajadores independientes también podrían incapacitarse. Claro que sí, los trabajadores independientes tienen dentro de su, por así decirlo, dentro de la cobertura que tiene un trabajador independiente, porque el trabajador independiente es la prestación personalísima del servicio. Entonces, si usted está enfermo, si usted tiene una condición de salud y no puede trabajar, requiere una incapacidad del seguro de salud. Recuerde que cualquier duda que tenga con respecto a este tema la puede consultar en cualquier área de salud.